La verdad que muy emocionada, sobre todo este año que cumplo los 50 años de la Escuela de Danza y fue como un decir, ¡buah! ¿no? Ser reconocida en un ambiente que no era mío en realidad, porque siempre me manejé con la escuela en forma privada, siempre bajo perfil, y bueno, de golpe ser reconocida así y decir, bueno, lo que soñé en la vida dio sus resultados, ¿no? A través de lo que más amo y me apasiona, que es la enseñanza de la danza, poder ayudar a la gente y por ese lado y el poder dar, recibir un premio, porque siempre lo hice desde el corazón, nunca esperando absolutamente nada, ¿no? Y digo, bueno, fue este el camino y aparte me hace muy feliz. Teresita, 50 años, es muchísimo. Primero, bueno, para por ahí aquel que le gusta la danza, pero no te conoces, de otra generación, contarle un poco cómo fueron tus inicios y sintéticamente, digamos, los pasos o los momentos más importantes de tu carrera aquí en la provincia de Misiones. Sí, yo empecé desde pequeña, ¿no? La verdad que fui llevada por una prima mía a una clase de danza que daba la señora Nora Gladys Castellí de Puentes, una de las primeras profesoras de danza acá en la provincia, y que tuvo el ballet de la Escuela de Misiones acá, ¿no? La que inició el ballet de la Escuela de Misiones. Y bueno, me fui a ver una clase de danza y dije, qué bárbaro, esto es lo que sueño. Aparte, desde pequeña mis padres me llevaban a ver ballet en Buenos Aires. En ese momento, el ballet en la provincia, ¿cómo era? Digamos, ¿era muy, para poca gente tenía acceso o ya era? Porque bueno, hace recién unos años como que se está dando mucha más importancia a lo que es ballet. Claro, en ese tiempo era como para decir, vamos a adornar a la niña, ¿no? Como decir, vamos a enseñar a que tenga buenos modales, a que... Pero tampoco era muy bien visto, era como algo... Bueno, habían otras prioridades, el colegio y demás. Y después empezó el ballet a conocerse como ballet, ¿no es cierto? ¿Qué significaba en alguien el poder danzar? Y se fue conociendo con el tiempo, con la constancia de buscar... No solo el poder formarse, sino es lo que me pasó a mí, a mí como docente de la danza. Primero, como bailarina me apasionaba. Me apasionaba, era hacer así los deberes rapidísimo. Si no haces los deberes, no vas al colegio. La tarea sería hoy, ¿no? Y era escaparme para ir las horas que pudiera aprender a bailar. Y después, con el tiempo, también descubrí lo que es el amor a la enseñanza de la danza, ¿no? Y a través de eso, cada presentación... Yo digo que aprendí con mis alumnas a amar el poder, a entregar la danza en cualquier parte. Porque eran los fines de semana. Ese traje que habíamos hecho para un festival, que ya sabían que eran para los abuelitos, porque hice muchísimos años para el hogar de niñas y hogar de ancianos. Para los abuelitos que no tenían quien les cuidara. O para las niñitas que necesitaban ayudas, que estaban solas. Para los hogares de niñas. Y entonces íbamos a bailar los fines de semana. Se ponían el trajecito del festival, y era ir a las escuelitas, a las capillas, a las... Y eso era una satisfacción tan grande. Y lo aprendían ellas, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo ver. Que el ballet puede llegar a cualquier parte. ¿Sí? Puede llegar porque lo podés enseñar. También enseñaba en capillas a bailar los días que no daba mi clase. Y veía esa felicidad que tenían los chicos de moverse con la música. Eso me llevó también con el tiempo a pensar que no solo poder dar a la gente que lo podía pagar. Porque si bien la danza lo puede hacer cualquiera, pero los elementos y demás llevan los suyos. Entonces era traer las niñas del hogar de niñas a la escuela de danza. Y proveerle de elementos y poder enseñarles a danzar. Y así fue haciéndose, ¿no? Hasta que llegué a sentir que la danza no solo es para determinadas personas. Que puede llegar a mucho más. Tal vez no a ser grandes bailarinas. Porque el esfuerzo de ser grandes bailarinas lleva muchas horas de ensayo. Mucha dedicación, ¿no? Es un ambiente en ese sentido muy exigente. Sí, exactamente. Teresita, pero antes de pasar un poco a eso, lo que es el mundo de la danza, consultarte. Vos te dedicabas, digamos, empezaste de muy joven y solamente a esto. Más allá de la pasión y el amor que indiscutiblemente tenías, digamos. ¿Cómo era poder desarrollar solo esta actividad? O no sé si hacías alguna otra actividad. Y vivir también solo de la danza. Claro. Yo me recibí de maestra en el Colegio Santa María hace 50 años también. Justamente este año. Fue la última promoción en que te recibías de maestra. A la vez que profesora de danza. Y esa era mi actividad. Entre la danza y el colegio, esa era mi actividad. No existía otra. También mi mamá me mandaba declamación, se le llamaba en ese tiempo, ¿no? Y era hermoso poder expresarme a través de la palabra. Pero mi inclinación mayor era la música. Llevarla al cuerpo y poder expresarme a través de eso. Y esa fue mi pasión. Esa fue mi pasión. A los 18 años, mi mamá me dijo, bueno, acá en este altillo, si vos querés enseñar. Y bueno, y comenzó mi docencia de la danza. ¿Cuánto, digamos, en tantos años, cuántas chicas han pasado? Y, digamos, tenés alumnas que han llegado a destacarse en algunos ámbitos, en la provincia, fuera de la provincia. Sí. Tengo alumnas que se recibieron de profesoras de danza y que en este momento también están haciendo su enseñanza. No son muchas, pero son muy buenas, excelentes. Otras, como esta bailarinita, Valentina Sosa, que bailó el día de la entrega de la Orquídea de Plata, que fue a España, concursó para ir a España y ahora está en el ballet de la provincia. Y danzó para mí esa noche y fue una emoción enorme. Una satisfacción personal también, si bien era, venía de otra persona, ¿no? Sí. Porque fue tu alumna. Exactamente. Pero otra cosa que aprendí es disfrutar a cada momento de cada elemento, de cada niñita que tengo frente a mí, ¿no? Es en cada clase. Es impresionante cómo se puede dar esa magia, ¿no? De poder transmitir y poder comunicarnos entre nosotras. Y lo que te pueden dar los chicos es muy emocionante. Si tenés que definir qué genera la danza, ¿cómo la definirías? Mucho amor, mucha pasión, pero sobre todo mucho amor. Es a través del cuerpo de la otra persona, ¿no? Es como comunicarte de espíritu a espíritu, de alma a alma. Es algo que no se puede explicar. Yo a veces digo que es difícil de explicar. Y bueno, así es como dije, solo los niños pueden bailar. O solo la gran bailarina que está ocho horas ensayando, ¿no? Y me dediqué a investigar. Investigué 15 años. Y comencé a practicar la psiconeuroinmunoendocrinología en el cuerpo de las personas. Fui a la Fundación Salud en Buenos Aires. Fui a grandes maestros haciendo biomecánica de la danza. Que es como mover cada parte del cuerpo de manera lo más natural posible como para no lastimarlo. Y buscar dentro de ese movimiento y la música el placer. ¿Esto comenzaste a aplicarlo, digamos, con tus alumnas o cómo fue? Simplemente dije, creé una gimnasia danza armonizadora. No tiene edad. No tiene limitaciones. Es solamente abrir el alma y aprender. Danza armonizadora. Gimnasia danza armonizadora. ¿Y eso es lo que estás dando ahora, digamos? Aparte de la danza, ¿no? Aparte de la iniciación de la danza, cursos elementales y superiores. ¿Cómo fue aceptado esto por...? La verdad que fue maravilloso porque lo comencé a hacer hace más de 15 años. Y es bello ver a la persona grande, ¿no? Que por ahí el médico le dice, tenés que hacer gimnasia. ¡Oh, hacer gimnasia! Yo bailar, ¿no? Y cuando empiezan a... Le ponés una música como... Ponéle, sorba el griego. Porque empezamos muy suave, conectándonos con el cuerpo y la música. Es lo más maravilloso cuando empezás a elongar y a reconocer tu cuerpo, ¿no? Y los dolores. ¿Cómo llevar la atención ahí y poder despacito ir desbloqueando esos centros energéticos que normalmente se contracturan muchísimo? Lo aplico imperceptiblemente en los niños. ¿Por qué imperceptiblemente? Porque llevan más atención. Y los niñitos de este momento, por los cuales tuve que estudiar muchísimo, porque son niños que traen un ADN diferente al nuestro. Ellos están más alertas que nosotros. Pero sí... ¿Y qué efectos, viste, que le provoca a ellos, digamos? Exactamente. Lo que le provoca a ellos es que la danza, ¿no? Estamos hablando... Sí, sí, sí. De esta danza que estás hablando. La armonizadora. Armonizadora, sí. Bueno, la armonizadora la aplico imperceptiblemente en ellos porque ellos necesitan tener una técnica. No es bailar por bailar, por decirlo así. Eso lo podemos hacer. Pero, ¿qué pasa en el niño? Que tiene que aprender una técnica de danza y luego ir todo incorporado al cuerpo y al amor a lo que estás haciendo. Porque si no, la danza clásica duele. Entonces, ¿cómo hacer para que la danza se haga con su técnica, pero placenteramente y no lastimar el cuerpo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo aplico? Primero, hacerle sentir la música. Primero y principal, sentir la música y llevarla al cuerpo. Después, no comunicarme por medio automáticamente de los espejos. Los espejos lo que te van a decir es, la columna está un poco salida hacia afuera. ¿Cómo ponerla derechita? Y después, cerrar los ojos, sentir la música y sentir tu cuerpo. Y luego, despacito, ir aplicando la técnica. Y es la forma en que ellos, con la vista, se pueden comunicar con vos. Y de ahí, llevar esa atención al cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando los chicos están permanentemente conectados, y nosotros los grandes, estamos permanentemente conectados con el celular, con el estrés de todo el día, generamos mucha adrenalina y la adrenalina es adictiva. ¿Sí? Por eso, cuando esa adrenalina, que es la suficiente que tenemos que sentir para que el cerebro funcione, nuestro cuerpo funcione armoniosamente, pasa a otro extremo, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a perder la atención. ¿Sí? Y empezamos a sentir el peso de la falta de adrenalina. Al faltar la adrenalina, en este momento hay niños que tienen adicciones y niños que entran en una depresión profunda. Más que antes. Porque a nosotros nos daban una orden, y nosotros la cumplíamos a la orden. Más allá de que no sabíamos por qué. ¿Cuál es la orden en este momento? ¿Por qué? Explicarle. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros. Y nosotros también a ponerle límites y a aprenderlo. O sea que, digamos, encontraste la danza... Es un compendio. Digamos, porque uno por ahí ve la danza como una disciplina que realmente te tiene que gustar, que es muy exigente. Sin embargo, lo que estás hablando ahora, digamos, es no solamente también decías para los niños, sino para los adultos que pueden hacer algún tipo de actividad, y si no, lograr también cosas maravillosas como estas en los chicos. Sí, es apasionante. Y para el chico, por ejemplo, porque existen, ¿no? Hay mamás que dicen, porque vos tenés que estudiar danza. Bueno, te va a hacer bien, te va a... Bueno. Entonces, ¿qué se detecta? Está el niñito que realmente lleva la danza en el cuerpo, en el alma, y lo pones ahí y sale, ¿no? Y por ahí no le da mucha atención al talento que trae. Y está el que por ahí te dice, que a mí me duele el corazón, ¿no? Me duele muchísimo. No, ella no sabe danza, pero quiero que aprenda a moverse. Y esa niñita, podés lograr cosas increíbles. No sabe, no entra, digamos, en la concepción que tenés de lo que es la danza. Claro. Y sin embargo, podés lograr tantas cosas con ella, puede manifestarse desde su espacio tan maravillosamente que logra tal vez cosas que no se hubiera pensado. O tal vez más sentimiento y expresión que aquella que le gusta la danza y que trae la danza, y tal vez no está dándole la importancia de lo que eso tiene para ella, de su talento, ¿no? Bueno, Teresita, muchísimo para hablar con vos. Pero, bueno, quiero hacerte una pregunta, más allá de esto que contás, que sin dudas es evidente que tenés una pasión que no se puede casi definir. Si tenés que hacer un repaso y decir, bueno, los momentos destacados de mis 50 años son estos, esto y esto, ¿cuáles serían? Ay, tengo tantos. Ves pasada decía, cuando cumplí los 40, ¿no? Ay, tengo que armar toda mi historia. Y la que me guardaba todos mis festivales, todas mis cosas maravillosas que viví con la danza, era mi mamá. Mi mamá era mi compañera incondicional, ¿no? Y cuando ella falleció, me dijo, acá están todas tus cosas, todas las historias, las libretas. Era como que yo iba viviendo momento a momento y lo disfrutaba. Decía, ¿cómo armar estos 40 años, no? Cuando empecé a revivir todo eso, dije, ¿pero por qué yo me resisto a volver a buscar todo ese material y armarlo, no? Y me di cuenta que lo había vivido momento a momento. Pero de anécdotas, así, los viajes a Buenos Aires con las alumnas. Siempre dije, mi mamá y mi papá, cuando tenía 18 años, me acompañaban a todos los cursos de danza habidos y por haber. Los primeros que había ido a los famosos estallos argentinos de la danza en Buenos Aires, en el Teatro San Martín. Venían bailarines de Europa, bailarines de Argentina, y eran ocho horas. Éramos activos o pasivos que aprendíamos las distintas técnicas de la danza, tanto de clásico, contemporáneo, en todas las disciplinas de la danza y clases de la danza aprendíamos ahí. Y mis padres se iban y se sentaban horas a mirar esto, ¿no? Y esas son anécdotas que yo recuerdo de la compañía de ellos. Después decía, mis alumnas no les va a pasar eso, porque recién a los 18 años ir a Buenos Aires y ver el mundo del ballet, no existían los ballet por televisión hace 40 años, por decirlo así, hace 30 años de verlo en televisión ballet, no veíamos. Era ir a Buenos Aires, tomar clases con grandes maestros, llevarlas a las nenas, a todas ahí, y por ahí decir, bueno, vamos a conocer un estudio de televisión. Y nos invitaban a bailar, y de un programa íbamos a otro, para nosotros era... Era lo máximo. Lo máximo, sí. Eso, después ir a Estados Unidos, a Miami, al Miami City Ballet, fuimos con las nenas también. Yo digo las nenas, pero ahora son muchas mamás. Ir a Miami City Ballet y experimentar, ¿no?, con esos maestros de Miami, cosas maravillosas. Y nos tocó las cosas que nos tocaban en los viajes, porque también nos tocó un huracán justo en Miami. Era un huracán tremendo que venía. Y los padres comunicándose con nosotros, asustadísimos, porque, claro, de acá a allá. Y el huracán se desvió, y bueno, y las nenas decían, pero esto parece una tormenta, ¿no?, las vivencias que uno va teniendo junto con ellas. Ah, he pasado cosas maravillosas. Teresita, y con tantas cosas y con tantos éxitos, y bueno, ser reconocida ahora, querida en el ambiente, si te tuvieras que dar alguna sugerencia, algún mensaje, más allá de la danza, aquel que quiera hacer algo, aquella chica joven que quiera empezar con algo, ¿qué le dirías? ¿Qué tenés que hacer para tener éxito en la vida? Y yo creo hacer lo que te apasiona, buscar lo que realmente te gusta. Y a veces las cosas que realmente te gustan también llevan su esfuerzo y su sacrificio. Porque en mi caso, fui mamá de tres hijos. Tengo tres hijos que pronto partieron, todos están lejos. Tengo nietas, tengo cuatro nietas, pude armar mi familia. Y yo creo que pude sembrar en ellos que lo que uno sueña tiene que perseguir, aunque sea el esfuerzo, ¿no? Y tuve la gran satisfacción de tener un compañero de vida que apoyó siempre a todo eso, ¿no? Porque era bailar con la pancita así, sentir los trabajos de parto, ir a tener los hijos como cualquier mamá. Pero cuando uno tiene un sueño es perseguirlo. Perseguirlo y poner todo el amor posible. Que si uno pone amor, no hay nada que se resista. Eso es lo que siempre digo. Ponerle mucho amor en eso. Y bueno, digo siempre que soy una bendecida. Realmente soy una bendecida. Pero llevó su esfuerzo también, llevó su tiempo. No todos son rosas en la vida, pero ¿para qué, no? No preguntarse por qué. Siempre aprendí que había que preguntar para qué. Y eso me ayudó siempre a llegar a mis sueños. Gracias.